¡Gracias! El América se ha caracterizado esta temporada, tanto en el torneo local como en la Conca Champions, en darle la vuelta a los resultados. Hoy no va a ser la excepción. Hoy va a ser un 3-0 pavor americano. Vamos a ganar, seguramente. Mínimo 2-1. 2-1, exacto. Con ese resultado ya pasaron. Es el único equipo que vale la pena de México. ¿América campeón? Claro, sí, América campeón. Tápese bien, señora, tápese bien. Ah, sí, pues ni modas, pero vale la pena. La América de las remontadas. Hoy otra más. Pues yo digo que sí, la de Conca Champions estuvo increíble. Yo creo que hoy también se puede sin ningún problema. Oye, tienes cara de que vienes desde hace años al estadio a seguir a la América. Es de la América, ¿no? Sí. Yo le recomendaría que no fume por lo de la salud, pero de ahí en fuera usted haga lo que quiera. Sí. ¿Y fuma mucho? No, mucho. Para el frío, nada más. Ándale. Dicen que el cigarrito calienta, ¿verdad? Sí. Hay otras cosas que calientan, pero bueno, ya, ya, ya estuvo bien. Apoyar al Pachuquita, no hay otro, ¿eh? Ahí vamos. Oye, ¿con qué te lo cuidas? Hoy no me cheje el carnal, pero para la otra sí. ¿Es la cuna del fútbol o no? Sí, ¿cómo no? Ahí decíamos el fútbol. Documentos, documentos que... No, el primer club que existió fue el Pachuca. No el primer club, pero ahí se enseñó el fútbol de los ingleses. Mira, para tu fortuna traje el documento. ¿Quieres verlo? No. ¿Qué hace uno por venir a ver a su equipo, verdad? Carajo, con toda la pandilla. A ver, pandilla. Mira nomás la pandilla, ahí está. Ya no nos acordábamos que existía Fernando Ortizca. ¿Te la regaló él? Claro, es amigo. ¿Es tu amigo? Correcto. ¿Argentino? Argentino. ¿Te llevan bien con los argentinos? Con las argentinas, mejor. Con las argentinas sobre todo, sí, pues sí, sí, nos entendemos. Son el equipo de las volteretas ustedes, ¿eh? Así es. Hoy otra vez. Hoy vamos por una más. El rey de las volteretas en esta ocasión no lo logró. Pachuca le ganó y le ganó muy bien al América. No solo a la serie, sino que ambos partidos. BBC Deportes, Hugo Marcelo. DAm dyed y le ganó atBaby Willy. Dimal ti. Dabídute. Dabídute. Dabídute.